Para un profesional del fútbol, realmente el retorno a la lesión consiste en que sus objetivos se cumplan y que los esfuerzos que está realizando para conseguir esos objetivos se vean de alguna manera completados. Tanto a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel profesional. Yo creo que un profesional del fútbol ahora mismo que quiera tener una marca propia y que de alguna manera se dedique profesionalmente a entrenar o a cualquiera de las disciplinas del fútbol, tiene que tener esa visibilidad digital. Pedirle a un profesional del fútbol que maneje redes sociales, que maneje contenidos, que maneje analítica, es complicado, pero cada vez yo creo que es más importante que tengan ese tipo de parámetros, que sea capaz de manejar su marca personal y manejar todas las métricas que tienen que ver con el retorno de ese esfuerzo por estar en redes sociales. Hay problemas asociados a todo eso, que tienen que ver con los fans, que tienen que ver con las crisis, bueno, todo este tipo de cosas es muy importante manejarlo. Bueno, la perfección no existe, menos en un entorno tan complicado como el digital, pero si eres capaz de tener unos objetivos claros, hacer una buena analítica de esos objetivos, tener unos buenos contenidos y de algún modo enfocar muy bien a un nicho determinado de público objetivo, por decirlo de alguna manera, bueno, estás muy cerca de que eso ocurra. Si además le das un toque de diferenciación, genial. Bueno, un nicho de mercado habitualmente ahora en internet se busca a través de el número de búsquedas que realizan los usuarios sobre un determinado tema. Los nichos cada vez son más específicos, es decir, podemos hablar de un nicho muy abierto, que sería el concepto fútbol, podríamos ir cerrando el nicho para buscar entrenadores de fútbol y podríamos ir cerrando cada vez un nicho para terminar buscando situaciones como entrenador de fútbol, nivel 3, Madrid. Así, cuando tú llegas a esta especificidad y eres capaz de generar contenidos unidos a ese concepto, estás mucho más cerca de estar en un nicho que posiblemente te interese.